Mola, mato, mola, mato, mola, mato Dicen que no le pongo a nada interés, que lo hago todo al revés Pero mola, mato, ser tal como soy en cada paso que doy Dicen que vivo en un mundo irreal, que el día de mañana me irá fatal Pero mola, mato, la música y yo volamos alto No quiero ser sombra ni reflejo del ayer Huérfano de personalidad, no le temo al mañana de hoy Si me dejan ser quien soy No quiero ser la cara oculta y fría del placer Ni alguien que controle los demás Sonrío a sus manías y al final me salgo con la mía Que mola mazo Nadie se aplica los consejos que da Es tan rayado, eso será la edad Pero mola mazo Ser tal como soy, mola mazo Y no quiero ser sombra ni reflejo del ayer O huérfano de personalidad No le temo al mañana de hoy Si me dejan ser quien soy No quiero ser la cara oculta y fría del placer Ni alguien que controle los demás Sonrío a sus manías y al final Que salgo con la mía Hola mazo No quiero ser sombra ni reflejo del ayer O huérfano de personalidad No le temo al mañana de hoy Si me dejan ser quien soy No quiero ser la cara oculta y fría del placer Ni alguien que controle los demás Sonrío a sus manías y al final Es algo que salgo con la mía Que mola mazo No quiero ser sombra ni reflejo del ayer O huérfano de personalidad No le temo al placer No le temo al mañana de hoy Si me dejan ser quien soy No quiero ser No quiero ser No quiero ser Alguien que controle los demás Sonrío a sus manías y al final Es algo que salgo con la mía Mola, Mola, Mato Mola, Mato Mola, Mato Mola, Mato Mola, Mato Mola, Mato